Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así que nos vamos directito a la información, porque fíjese que el elenco de la puesta en escena Casa de mi Padre, encabezado por Will Ferrell y Diego Luna, ofrecieron una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México. Escuche todo lo que nos dijeron. Chao. Hasta luego, yo. Bye, bye. Hasta luego, bye. Salud. La Casa de mi Padre es la nueva cinta protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal, el estadounidense Will Ferrell y Génesis Rodríguez, mismos que se encuentran en México para promocionar la misma. El gran ausente Gael García Bernal. Ah, ¿por qué no están aquí Gael y Génesis? Fíjate que nunca me habían hecho la pregunta de los dos al mismo tiempo, a lo mejor aquí hay un complot, pero que yo sepa, están trabajando cada uno en una película distinta, y por eso no están aquí. Nos vimos en Los Ángeles, o sea que sí sé que la película les gusta mucho. A Will Ferrell se le cuestionó qué novelas le gustan y si acaso tiene alguna protagonista favorita. Luna Roja es mi telenovela favorita. ¿Existe? Es telenovela, oye. Bueno, a mí me encanta cualquier cosa que tenga vampiros incluidos, eso es mi favorito. En la cinta Génesis Rodríguez interpreta a una sensual pero muy orgullosa latina, que tiene a José Luis Rodríguez, el Puma, cantando en su boda. Al respecto, Diego comenta. Sí, en efecto, el Puma canta en mi boda. Es lo rico de hacer cine. Ya me casé una vez con el Puma cantando mientras la novia entra, y es un momento de una poesía extrema. Como bien dijo Andrew en esta película, nos dimos el lujo de visitar la cursilería, van a ver al Puma cantando, y sucede que además la actriz es su hija, entonces ahí tiene Rambert Ceso, ya cantó en la boda de su hija. En la cinta está la participación de Pedro Armendariz Jr., quien falleciera el pasado 26 de diciembre. Diego revela cómo lo vio en la filmación. Sí, fue su última película, y pues digo, obviamente no lo sabíamos mientras filmábamos, fue una noticia bien triste en todos sentidos, y hoy ya a la distancia te puedo decir que me da mucho orgullo saber que fui parte de su último proyecto, que me deja tranquilo el haber sido testigo de que la gozó, se la pasó muy bien, se divirtió con nosotros. El productor ejecutivo Billy Robson, el director Matt Piedmont, el escritor Andrew Steele, también estuvieron presentes para dar a conocer el filme que se estrena en México, este 11 de mayo, con 300 copias. Para no lo cuentes, el Lidarse Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. . . .